¿Qué tal amigos? Pasada las 7 y media de la mañana del lunes 24 de enero de 2022, acá estamos con Marta, ¿no es cierto Marta? Recién levantaditos los dos. Y les quiero contar que hoy 12 y cuarto de la noche vamos a estar cantando acá en el escenario de Natahualpa-Yupanqui. 12 y cuarto de la noche. Así que los espero, haciendo fuerza. Abrazo grande, seamos felices, disfrutemos la vida, pero sigámonos cuidando. Lo mejor amigos. Gracias.